Seis hombres asesinados fueron encontrados durante la mañana de este jueves a la orilla del camino Conduce de la población de Lloricospio hacia la tenencia de Copitero, en el municipio de Tacámbaro. El hallazgo lo realizaron los habitantes de la zona y inmediatamente lo reportaron a las autoridades policiales, cuyos elementos acudieron al lugar y confirmaron la situación. Se supo que los interfectos estaban en el paraje conocido como La Cascada. La identidad de los mismos hasta el momento es ignorada. Patrulleros acornaron en el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado. Luego de algunos minutos, los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron al sitio y comenzaron las averiguaciones correspondientes. Además, trasladaron los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.